Música Música Ahora van los hombres Los hombres chingones Son los jóvenes a mover el tambo Son los hombres chingones a mover el tambo Música Música Para trabajar su granduero, no toques mal Música Música ¡En la espalda a las mujeres! ¡Y en la cuenta de tres, dice... ¡Chumbas tres! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás qué meneo de tambo tiene esta chica! ¡Pero qué meneo de tambo tiene este chico también! ¡A ver ustedes dos! ¡Mueven el tambo! ¡Mueven el tambo bien chicón! ¡Y que ellos lo disfruten! ¡Y que ellos mueven el tambo así a la puerta de atrás! ¡Dice! ¡Chumbas tres! ¡Solo dos días! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás el tambo! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Pero vamos a perrear, pero vamos a perrear, si ya lo conoces, seguimos a perrear Y vamos a poner el perreo de estos chicos Perrea, 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 perrea. me quiero ,berga ser ,no saco ,no eso. Miren , que bonito ,que bonitos , ,verdad ella esta gente si sabe gozar compadre A ver cuando me daba una clase de baile ada , ah eres empate m , A lo que creemos con todo el corazón para todos Enripa, arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, perreo, perreo Perreo, 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 perreo Perreo, perreo, perreo Mueva Abre mi compañía Y ella perrean Así dice Perreo, perreo Perreo, perreo, mami Perreo, mami Perreo, perreo Abajo, abajo, abajo Suelo, 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 suelo Montale, 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 montale Montale, montale, montale Montale, montale, montale Y arriba la blusita Y arriba la blusita Y arriba la blusita Y la quita, y la quita Mucha ropa Baila, baila, coja Ay, ay, ay Ahora Ya pelearon los hombres Ahora pelearon las mujeres Llega Y la perrea Primero esta pareja Y la chica Le perrea así Y arriba la blusita Y arriba la blusita Y arriba la blusita Y arriba la blusita Esa es la quita, esa es la quita Y el baila, cachunda Sabroso, le baila Cachundo, perrea Mami, perrea 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 Y al suelo Ahora va esta pareja Ahora la chica le perrea A él Ándale sin miedo ¿Quién dejó miedo? Y ella perrea así Perrea 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 Abajo Abajo Al suelo Timón Mónale 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 F kings Mónale Phil gonna Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Eh, a verlo, man, que perrejo, perrego, hay aquí en la estancia delante de Oaxaca! Sigue bailando, sigue gozando, se llama... Reto de cumbia, para ti se llama... ¡Bailando tallao! ¡Increí la cabeza! ¡Me gusta! ¡A ti me gusta! ¡Bailando tallao! ¡Bailando tallao! ¡Bailando tallao! ¡Ya hay mucho chocho en mi pueblo ahí muchas yo que somos medio raros! ¡A ti me gusta! Ya se dice ahorita de ti, ya se dice ahorita de ti porque dice que piensa siempre... Una vez tan buena fiesta, una vez tan buena fiesta Que se toma con tocas A propilitas a tocar, a propilitas a tocar Y ahí que se puso a bailar Cada vez que no sabía, una vez que no sabía Cada vez que no sabía, una vez que no sabía A costarse de esa línea, una vez que no sabía Toda vuelta a la puerta, otra vez que se agachaba ¡Eso! ¡Muchas gracias a los familia Cisneros! ¡Amica Lesslie! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!